El siguiente compacto es una presentación de Cosas Ricas Libertad, el arte de hacer chivitos. Pedidos al 43450160 o al celular 094-760-011. La seña de Medina para Rodríguez, le dio el ok, también le dio el ok Facal, va a pitar Medina, va a comenzar el encuentro Martín, ponga el clonómetro nomás. Está en marcha la última llave de estos cuartos de final en la Liga Regional del Silva Poliar, el balón que lo tiene Agustín Belarmino, hoy lateral izquierdo. Agustín el polifuncional, igualmente la pone Rodríguez en el largo, tiene que reventar Campero, lo hace de pierna izquierda y allí lo va buscando y queda puesto, para mí hay obses de Ferrari. Sí, 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 para mí es obses de Ferrari. Estaba algún paso adelantado Ferrari que está bien de punta, bien marcado. Va Peñalosa, se va pronta, va al 9, va al 9, le pega, le pega, le pega, Facal, seguro, se queda con la pelota, pelota difícil porque cuando pica antes del portero se pone brava. Pide cambio el Vivi Rodríguez me parece, estos equipos vienen jugando miércoles y domingos, hace ya dos semanas, empieza a hacer mella también en el físico de algunos futbolistas. Quema una variante Gandini en un partido que no tiene mañana, tiene que ganar para forzar los penales, nada más y nada menos. Cubre la pelota Peñalosa, gana Peñalosa, metió para Rodríguez, se la puede llevar, ay mano, para mí fue mano, ¿qué quiere que le diga San Martín? Se mete Rodríguez, le quita bien San Martín y cierra, leeme justito. Claro, quiero verla, tampoco sé si es una mano cobrable, no de penal, pero que le rebotó la mano a San Martín me parece que fue claro. Coincidimos en eso, en los dos aspectos, creo que da en la mano de San Martín, no sé si es cobrable en ese sentido, porque toda mano en el área no es penal, puede haber dado sin tener la intención San Martín por allí de llevársela con el brazo. Y el cierre justo de Ricardo González y viene la respuesta de Juincan, viene mano a mano, está en el fondo, el balón largo para Fajardo, la luzca Fajardo, está la apertura Fajardo por arriba, no la pudo calzar. Usted sabe que no la pudo calzar bien Schubert Fajardo, pero fue una chance clara para Juincan. Que apostó al pelotazo largo para el mano a mano de Schubert Fajardo, que está de punta, hombre por hombre, en el equipo de Juincan. Intentó definir, quizá no tuvo el mejor perfil, no se acomodó de la mejor manera. Va a pitar, pita nomás Medina, va al envío, va Gaspar y va Ramos, va Ramos, va Ramos, va Ramos. Nada, cerca nomás, cerca nomás, pero desde aquí, desde aquí estuvo difícil. Yo me quedé quietito esperando a ver si alguien festejaba de gol, Martín. Ojo que está González para jugar en corto también aquí. Le va a pegar finalmente a Tamareo, va al envío, segundo palo, es bueno, punto penal allí, va Rizabalaga, va Rizabalaga, cabezazo, gol, 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 de Juincan. Apareció Rizabalaga en el juego aéreo y en un gol que además tuvo algo de blooper también. En el minuto 19 abre la cuenta Juincan, Juincan 1, Juventud 0. Bueno, responsabilidades compartidas en este tanto de cuando no Rizabalaga en el expediente pelota quieta. Por allí gana el terra de Rizabalaga para lo que es la apertura del marcador con ese blooper que existió sobre la última zona de Juventud. Eh, mire usted, cómo está expectante la gente por allí. Acá se viene Gaspar y está en empate, se viene Gaspar y está en empate. Gaspar y se le va a larga, escapó Gaspar y cayó, cayó, cayó. Penal, 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 penal de Rodríguez, de Rodríguez sobre Gaspar. Ahí vemos cómo se va Gaspar y no parece haber toque Martínez, pero qué quiere que le diga. Difícil porque es una jugada rápida, nadie lo puede tomar y existe el contacto. Entonces, según lo que aprecia el árbitro del partido, yo creo que no existe. Si me apura, creo que no existe el penal, pero así lo determina Medina, amonestado el arquero. Y ahora se verán las caras nuevamente, pero con la pelota desde el punto penal. Va Gaspar y va Gaspar y va Gaspar y va Gaspar y 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 Rodríguez rebote. Está, lo ro, lo ro, lo ro, increíble. Increíble el gol que erra Gaspar y sobre todo en el rebote con el golero tirado. Adivinó Rodríguez y gracias a Rodríguez, Juincan sigue ganando un a cero. Mantiene la ventaja primero por adivinar el duelo psicológico. Por allí la pelota va sobre el palo derecho del guá y de esa manera hacia allí va el guá y contiene. Y en el rebote le pone el pie demasiado abajo a la pelota. Pierde su definición. Y el pase va para Gaspar y ha abierto Juincan. No, sale Rodríguez. Miren ustedes, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ay, penal! Penal. Y este sí es penal. Este sí es penal y atención que Rodríguez está amonestado. Este sí es penal y atención que Rodríguez está amonestado. Y aquí, le voy a ser sincero, no estuvo feliz el golero porque para mí debió salir antes. Y cuando salió, ya fue tarde y termina cometiéndole penal, para mí, inobjetable en este caso. Es roja para Luis Elguá Rodríguez. Y ahora un panorama muy complicado para Juincan que deberá generar una modificación. Entrará Lucián seguramente. Lo llaman para atajar un penal. Ferrari, el 20. Le va a pegar Ferrari. Allí Rodríguez va y le explica la jugada facal. Va Ferrari, va Ferrari, va Ferrari. Gol, 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 gol. ¡Gol! De Juventud Unida. Apareció Federico Ferrari, el número 20 de penal. Y marca el empate en minuto 35. Ahora la historia cambia. Panorama favorable para Juventud está en 1 a 1. Y Juincan se queda con 10. Ahora otra vez se deberá poner en funcionamiento el plan de Gandini, pero con un atenuante. Tiene un jugador menos. Y la saca Juincan desde el fondo. Y la gana San Martín que tiene ganas de pegarle. Le va a pegarle. ¡Pegó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pasó cerca además. Martín pegó por allí en un parante. Y corrió por atrás del arco, moviendo la red de la pelota. Le va a pegar Tamareo. Seguramente busca el segundo palo. Allá va el envío por bajo esta vez. Picó. Cruzó tolarla. Se lo pierde. Increíble. Se lo pierde increíble. Un hombre de Juincan. ¿Quién fue? Maizian creo que fue. Sin golero. Cabeció desde el piso, es cierto. Algo desacomodado. Pero parecía más fácil hacerlo que errarlo. Bueno, ¿para qué espera eso? Digo yo. ¿Por qué no pide la pelota y lo termina? Don Martín. Final de los primeros 45 minutos. Que al final fueron 49. Se van con empate. Uno a uno. Ya comienza los primeros 45 minutos. Y arranca Maizian. Ahora la tira larga. Corre, divide, pierde. Le queda un hombre de Juventud. La cambiaron para Burgos. Puede estar el segundo. Burgos. Está, 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 está. Tapó Lucián por allí. Y sale Muñoz a toda velocidad. Le va quedando a Peñalosa. Peñalosa que juega en largo. Pica habilitado Fajardo. Miren usted. Se va Fajardo. Puede estar el segundo. Fajardo se la lleva. Puede estar. Entró al área. Fajardo. Le cierra el clé. Me cayó. Nada. Para mí no fue nada. Para mí no fue nada. Pero ya no sé si no le dio el tiempo hasta levantarse a Fajardo y llegar a la pelota. Pero prefirió la protesta por allí. Pero, sinceramente Martín, debo confesar, no me pareció falta. Y allí el balón que va para Burgos. Y viene la respuesta de Juventud. Va Gaspari. La cambiaron para Perdomo. Solo por derecha. Se viene Perdomo. Está dentro del área. Va hasta el fondo. Le cierran los caminos. El toque al medio. Está. Gol. 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 El juventud para mí fue Burgos. Burgos termina definiendo con el arco libre y anotando el segundo en el minuto 14. Lo tuvo Huincan. En la respuesta llegó el segundo de Juventud. Y va al Mojarra. Va al Mojarra. Segundo palo. Ay, ay, ay. Qué cerca. Qué pasó esa pelota. Finalmente se fue por centímetros afuera. Se salva Juventud en esta. Burgos que toca corto con Gaspari. Gaspari que quiso devolver para Burgos pero lo marcaron. Le queda a Gaspari. La cambió para Ferrari. Está. Ferrari pegó. Qué golazo. Golazo de Ferrari. Gol. De Juventud. Apareció nuevamente Federico Ferrari. Que la bajó de pecho. La calzó. Lo fusiló Lucian. Juventud 3. Huincan 1. Juventud va a estar en semifinales. Gaspari frenó. Miró el panorama. Encontró a Ferrari sobre el segundo palo. Y le pone la pelota perfecta. Medida. Para que la baje de pecho. Que luego de controlarla. Y generando un zapatazo. Que pega en el travesaño baja. Para el tercer tanto de Juventud. Se pone 3 a 1. Y parece que esto ya no tiene vuelta atrás. Y a todo esto se viene Gaspari. Completo dominada. Y está el otro. Si toca para Burgos. Puede estar. Se viene Burgos. Arranca. Habilitado el 31. Se viene Burgos. Va Burgos. Va Burgos. Está. 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 Gol. 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 De Juventud. Apareció Agustín Burgos. Un contragolpe letal. Gran mérito también de Gaspari. Que fue el que inició la jugada. Pero Burgos luego no perdonó. Minuto 30 del complemento. Juventud 4. Juincan 1. Define González. La intenta sacar. Creo que lo único que hace es terminar. Metiéndola dentro del arco. Para el cuarto de Juventud. Cuando ahora se viene Campelo. Está Lucián. Bueno. Lucián. Gol. 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 Campelo. Gol. De Juventud. Minuto 38. Aparece Hugo Campelo. Y el lateral derecho. También se anota un gol. Juventud 5. Juincan 1. Y arranca Burgos. Se viene Burgos. La pide Peraza. El pase que va para Peraza. Y está el sexto. Peraza. No. 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 Cuando definía. Muy bien Peraza. Vale decirlo. Pero perdón. Muy atento. Levantó el banderín. Quita bien Fabián Fernández. Y Medina. Lleva los brazos al cielo. Y marca el final del partido. Es cierto que en algún tramo sufrió. Pero Juventud termina pasando con solvencia esta fase. Ha ganado Juventud hoy 5 a 1 ante Juincan.